Para 2015, según el Departamento Nacional de Planeación, la Guajira tenía un 53,3% en pobreza monetaria. En 2018, según el DANE, la cifra estuvo en 53,7%. Sin embargo, en solo tres años del gobierno duque, en la Guajira la población de pobreza extrema pasó de casi 357 mil en 2019 a 454 mil en 2021. Y en el siguiente año, desde 2021 hasta 2022, la Guajira aumentó en 83 mil personas la cantidad de pobres, por lo que según información dada por el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, la Guajira con un 67,4% fue el departamento con mayor pobreza monetaria. Teniendo en cuenta la situación en el departamento, por fin un gobierno se puso las pilas a trabajar para este departamento, expidiendo 13 decretos para la atención de diferentes problemáticas. El primero fue el decreto 1085 de 2023, por el cual se declaraba el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento. Sin embargo, Paloma Valencia demandó el decreto ante la corte y posteriormente se declaró exequible. También se decretó el 1267 de 2023, por el cual se adoptaban medidas temporales para la reactivación del turismo en la Guajira. Sin embargo, también fue tumbado por la corte. Los ministros de Petro también expidieron el decreto 1268 de 2023, con el que se adoptaban medidas para la recuperación de las salinas marítimas de Manaure. Sin embargo, también quedó sin validez. Con el decreto 1269 se buscaban adoptar medidas en el sector educación en la Guajira, pero también fue tumbado. Con el 1270 se buscaba adoptar medidas en materia de salud, pero también se cayó. El decreto 1271 buscaba medidas en materia de asignación o modificación de obligaciones en los permisos para el uso del espectro radioeléctrico para el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero también fue declarado inexequible. Petro con el decreto 1273 buscaba medidas en materia de agricultura y desarrollo rural, pero también la corte lo tumbó. Y uno de los últimos decretos que quedaba en pie era el 1272 de 2023, con el que se creaba una transferencia para atender a las familias con niños y niñas en primera infancia y o madres gestantes que se encuentren en estado de desnutrición o en riesgo de estarlo. Pero el espectador publicó la noticia de que se había quedado sin piso, decreto que daba subsidios para atender desnutriciones en la Guajira, o sea, otro decreto tumbado. A pesar de ello, Petro compartió esta tabla informando que habían bajado los casos de muerte por desnutrición en niños menores de un año para la Guajira. Pues por la decisión de la Corte de la Cuenta, Carlos Ares comentó alguna duda de que Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía Colombia son los enemigos más altos de los pobres, por ende de la mayoría de los colombianos. Y Margarita Rosa respondió, no entiendo lo de la Corte Constitucional, alguien sereno por aquí podría explicarme por qué no ha aprobado los decretos para ayudar a la Guajira. Y sí, el espectador titula la noticia colocando golpe para el gobierno. Sin embargo, el golpe es realmente para colombianos que están en una situación similar o peor a la que puso en la imagen. Y finalizamos este video con el título de un documental que celebra los 30 años de la Corte. Corte Constitucional, 30 años salvaguardando los derechos fundamentales y la democracia.